Seguiré siendo tuyo toda la eternidad He llorado por ti y no quiero llorar He callado este amor que quisiera gritar Te arrancaron de mi, te llevaron tan lejos Le quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor, entre tanto silencio Sigo aquí sin saber como haré Vuelve a mi que no puedo vivir si no estas Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mi que no existe mi ser un lugar Donde tu no estarás para siempre